Estamos bien, la verdad, bueno, no tengo necesidad ahorita como decir, si hago Beto o con alguien más, yo soy como de las cosas que van llegando y que van vibrando. De seguro ya vieron el videíto donde Karim León la hace el cuche a Cristian Nodal, ¿verdad? Pues el cantautor fue muy radical cuando le preguntaron si haría una colaboración con Nodal. ¿Adivinan qué contestó? ¡Clarinete! Dijo que en él... Y es que no es la primera vez que dice que no lo haría. ¿Y por qué le andan insistiendo con la pregunta? Pues Nodal. En su momento rechazó a Karim de cantar a dúo cuando éste aún no era conocido, mientras que el ex de Belinda ya daba sus luces de fama. ¿Y si pagas a quien te ha compuesto canciones? No sé yo, pero eso es pasarse de lanza, mi pequeño saltador. Vamos a entender la razón que hay detrás de esta polémica. Karim León es un gran referente de la música regional mexicana, que ha compuesto canciones para artistas como Natalia Aguilar, Los Plebes del Rancho, El Fantasma, Voz de Mando, Chuy Lizarraga y... Cristian Nodal. ¿Cómo te quedó el ojo? Pues hace muchos ayeres, nuestro Karim le compuso canciones y hasta quería colaborar con él. Pues mediante su disquera, lo buscó para preguntar si se podía. Pero todo cambió cuando Cristian lo rechazó. A cualquiera le dolería, pero Karim lo entendió, lo guardó, pero nunca olvidó. Y en una entrevista, dijo que no está en sus planes colaborar con el intérprete de botella tras botella. No está mi plan de colaborar con ese güey. Más canto con puro vato honrado que no embarace y se va por cigarros con morritas. No se crean. ¿Verdad que te engañas? Realmente lo que dijo fue... Uy, desde aquí ya nos dijo que el Nodal no le vibra. Y eso fue en el año 2023. Y es que Karim se le notaba ya hartísimo de que le cuestionen sobre el otro cantante, pues lo recalcó. En ese momento no lo pensaba. No tengo necesidad ahorita de decir si hago duetos con alguien más. Yo soy de las cosas que me van llegando, me van vibrando. Si me vibra por un lado, si no vibro yo tampoco. Y adelante con las cosas. Las redes explotaron en su momento, pues hay quienes se arremetieron en contra de Karim León por despreciar a su compañero. Otros explicaron que posiblemente no quiere buscarlo por su estrecha relación con Edwin Kass y Grupo Firme. Nodal en un momento le hizo el fucha a Grupo Firme, pues ahora Karim no le interesa dúo con Nodal y se respeta. Además, es amigo de Edwin Kass. Me gusta como canta Karim, pero muy arrogante su contestación. Y en la entrevista en El Gordo y la Flaca, que le preguntaron por tres sobrehacer dúo, ya dijo de forma severa que no haría colaboración. No, con mi compa Cristian no, la verdad no. No, no, la verdad no. Y ahora Karim está vibrando alto, pues ya se hizo fama con su nombre artístico. ¿Nodal? Oh, ¿quién? Ni me lo mencionen. ¿Qué opinan compañeros? ¿Les dolería ser rechazado por la persona a quien le compusiste canciones? ¿Apoyas a Karim o sienten que se le subió la fama y rechaza a Cristian por el polémico? Los leo, checa este otro video. Te puede interesar en indagar más sobre la polémica declaración de Karim. Hasta la próxima.